Vamos a pasar a más información, vamos a comentarle este caso acerca de una joven de Nayarit quien denunció el robo de su identidad revelando que efectuaron a su nombre depósitos bancarios por los que el SAT ya le fincó una deuda superior a los mil ochocientos millones de pesos. Y en la línea tenemos a la Procuradora de la Defensa del Contribuyente Diana Bernal para platicar al respecto. ¿Cómo le va Procuradora? Muy buenas tardes, gracias por atendernos la llamada. Al contrario Blanca, muchas gracias a usted y con mucho interés de informar sobre este caso a la ciudadanía en general. Exactamente, se llevó a cabo con una joven de Nayarit que tenemos entendido se le hizo esta falsificación, estos delincuentes realizaron esta falsificación de sus datos, de su identidad desde el año dos mil seis. Así es, en dos mil seis sacan estos delincuentes una falsificada credencial de lector en donde coinciden todos los datos de esta joven, de su fecha de nacimiento, pero su CURP, pero lo que no coincide es la firma y la foto. Incluso utilizaron el verdadero domicilio que ella tenía en esa fecha. Entonces esto fue peleado en un juicio ante un tribunal competente y ese tribunal recibió un informe del propio IFE a través del vocal local, la junta distrital de aquella localidad, donde dijo el vocal que no la había expedido el IFE. Sin embargo, valiéndose de esta credencial de lector falsa, en el año de dos mil ocho, la dan de alta en el RCC, Blanca, hay que recordar que en esa época no se pedía identificación biométrica al contribuyente, sino incluso con una contraseña el contribuyente se podía dar de alta y bastaba la credencial de lector. De la misma forma van a un banco, le abren una cuenta de cheques a nombre de esta joven con la credencial de lector falsa y se dedican a vender durante todo dos mil nueve grandes volúmenes de alcohol etílico a una industria química y esto asciende a ochocientos millones de pesos. Posteriormente el SAT observa estos depósitos y es cuando finca el crédito fiscal por esta fabulosa cantidad de casi dos mil millones de pesos. ¿Qué responsabilidades se le fincan a esta joven o al darse cuenta de precisamente de que su identidad pues fue falsificada? ¿Qué le hacen a los recursos que estaban en esta cuenta? ¿Le cobran a esta joven de Nayarit? No, 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 a ver, aquí es un caso total de delincuencia, la joven jamás dispuso de los recursos, ella ni siquiera sabía que tenía esa cuenta abierta, es un robo total de identidad, ella se entera de que a esa cuenta ya cuando los recursos hace mucho se retiraron, la cuenta se dio de baja desde dos mil diez y ella se entera porque le notifican que debe este dinero por parte del servicio de administración tributaria que tampoco es responsable porque recibe un informe de la Comisión Nacional Bancaria y es cuando le fincan este crédito fiscal, este adeudo fiscal. Lo que nosotros estamos haciendo es apoyar a la joven, estamos en muy buenas pláticas con el SAT para que revoque este crédito. Y ya se presentó la denuncia desde dos mil doce ante la Procuraduría General de la República porque no es posible que estas personas, pues que es evidente que se dediquen a la delincuencia organizada y a lavados de dinero, operen en la total clandestinidad y en un momento dado una persona se venga a enterar por la notificación de una deuda fiscal que hace tres años le robaron su identidad, la usaron para abrir una cuenta de cheques y depositaron cantidades fabulosas que desde luego ya retiraron, nunca se les dejaron a esta joven. Entonces el beneficio para estos delincuentes pues fue total. ¿Cuántos casos como este se conocen, Procuradora? Blanca, gracias por su pregunta. Lo que nos preocupa mucho es que aproximadamente son quinientos casos que hemos reportado entre Conducef y nosotros, pero el problema es que está creciendo esto y la verdad no teníamos registro de un caso tan elevado, donde en el año de dos mil nueve se le depositaron pues cerca de ochocientos millones en esta cuenta y eso sí ya nos tiene muy preocupados. Además es venta de alcohol, pues lo que hace es suponer que se trata de actividades totalmente clandestinas. Claro. Y bueno, sabemos que esta joven no se dio cuenta, ya nos comentaba hasta el momento en que le llega esta notificación por parte del SAT. Para prevenirnos como ciudadanos normales, ¿qué hay que hacer al respecto para evitar que una situación como esta se presente en un caso particular? Blanca, muchas gracias por su pregunta. Precisamente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como defensor de todos los pagadores de impuestos, los estamos convocando a cualquiera que pueda tener duda sobre si su identidad ha sido utilizada, a que acuda con nosotros para que nosotros en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, con la Conducef y con la Comisión Nacional Bancaria, podemos checar con mayor oportunidad que no haya sido usada en forma indebida la identidad de ningún ciudadano o ciudadana. Perfecto. Este es el caso de no saber y de que nos demos cuenta de que alguien más está utilizando nuestra identidad. ¿Hay algún teléfono para comunicarnos de manera, digamos, con más emergencia? Sí, claro que sí. Tenemos una alada sin costo en toda la República. Es el 01800-611-0190. 01800-611-0190. Los atendemos inmediatamente. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, Procuradora Diana Bernal, por habernos tomado esta llamada. Una cifra alarmante de por lo menos 500 casos parecidos a este que le presentamos de esta joven de Nayarit. Lo malo del asunto es que esto va creciendo. Le agradecemos mucho y cualquier duda, cualquier pregunta, ya lo saben, comunicarse al teléfono que nos acaba de proporcionar o acudir, por supuesto, a las oficinas de PRODECON. Gracias, Diana Bernal, por haber platicado con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.